Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque tiene que ver con Black Ops 3, lo primero fin de semana de doble XP en Call of Duty Black Ops 3, tanto en el modo multijugador como en el modo zombies. La verdad es que la doble XP no afectará esta vez al sistema de progresión de las armas, pero sí al rango, permitiendo subir rápidamente de prestigio. De momento, no ha confirmado cuándo tendrá lugar un segundo evento de doble CryptoKey para poder desbloquearlo lo antes posible por las armas que introdujeron en la última actualización del juego base. El evento permanecerá activo del día 26 al día 29 de marzo a partir de las 7 horas peninsular española, a partir de mañana, ya sabéis. Además, a la misma hora, bueno, a partir de ya, podéis disfrutar de Black Ops 3 en PC en el Starter Pack, ya sabéis, que solo incluye el contenido multijugador limitado para que podáis probarlo este fin de semana completamente gratis. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última, like y favorito, suscríbete si no lo estás y nos vemos en la siguiente. Chao.